¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme. Soy Amatista trayéndoles el horóscopo del amor aquí por el diario Ojo. Empezamos con los amigos de Aries. Sale la sota de bastos, el rey de espadas y aquí los pleitos. ¿Qué quiere decir? Dudas, celos de Aries hacia su pareja porque piensa que por ahí está sacando las patitas del plato. Puede ser porque veo muchos celos, pero ojo, tienes que controlarte. No puede ser que veas fantasmas también. Yo veo amor de tu pareja hacia ti, pero tú ves traición. De repente no todos los días podemos apapacharnos porque de repente estamos con la cabeza en el trabajo, en el estudio, muchas cosas más. Entonces, cuidado Aries con los celos porque sobre todo los casados van a tener algún conflicto. Para los solteos sin compromiso, el éxito total con amistades, con la gente que te rodea, el cariño de la gente va a estar en el lado de, en cuestión de trabajo. Pero en cuestión del amor, todo tranquilo para los más jóvenes. Para los casados, sí se ve un poquito de riñas y celos. Vamos con Tauro, la reina de oros, el triunfo amoroso. ¿Qué es el cuatro de copas? Triunfo amoroso, Tauro. Y sale la justicia. ¿Qué quiere decir? Que vas a ganar un juicio por paternidad de repente, vas a poder recuperar a tu hijo o a tu hija o de repente por ahí no te pasaban la pensión, el miserable no te pasaba la pensión. Pues bien, en el lado sentimental, en el lado de cuestión de familia o de separación, indudablemente te veo a ti ganando. Si hablo de otro lado, en cuestión de repente de familia, algunos enredos donde la familia se va a ver envuelta en algunos litigios, pero provocado por una ambición, de hecho. Pero al final, nuevamente digo Tauro, tú tienes las de ganar en el lado, ya sea sentimental o familiar. Vamos con Géminis. No, este juego de cartas sí está terrible. Mira a las reinas. ¿Las reinas quiénes son? Geminianas, mujeres, ¿ya? Sale el cinco de espadas. Dice, ten cuidado porque tienes gente, el cinco de espadas, enemigos ocultos que te están llenando la oreja mal para que tú destruyas tu relación, para que tú destruyas a tu pareja o a tu familia. Mucho cuidado cuando sale el colgado y el cinco de espadas porque están marcando claramente la maldad de terceros para hundirte. Cuidado. Cáncer. 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 No es que cáncer no te quede. Tú tienes una pareja cáncer. De repente tienes una novia que por ahí está más metida en el estudio, en el trabajo y todo lo demás. No es que no te quiera. Ahorita está en la ambición de crecer, de avanzar y de ascender. Y entonces ha basado su cariño y su obsesión porque cáncer es muy obsesivo en todo eso. Pero yo veo que sí hay amor. Estas cartas me indican que no hay traición. Así que si estás con un cáncer, apóyalo, quiérelo, ámalo, pero no lo fríes porque cáncer no aguanta pulgas. Vamos con Leo. Leo, acá sí me preocupa porque te has metido con una persona para las que están saliendo de una relación, porque tengo casos de mujeres que salen de una relación hace un mes y ya tienen otro. Así de sencillo. Como quitarse una prenda. Entonces, te has metido con alguien que sale marcado como un rey de copas. Después no te quejes si te engañan, te pegan o te estafan. Porque acá claramente hay un engaño o el interés económico para que lo mantengas. Mucho cuidado. Y ve un hombre mayor, una persona menor. Tú sabrás, Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, Virgo, el sol, la pasión y las espadas. Para el primer y segundo decanato, el sol marca que vienes conociendo a alguien que te está simpatizando, que por ahí están haciendo química, van a hacer un clic. Entonces, cuidado, el haz de bastos indica como que está resurgiendo. Para el último decanato de los nativos de Virgo, sí veo algún tipo de mortificación que puede haber de repente dentro de una convivencia que no está dando buenos resultados. La convivencia es la mejor prueba para saber si realmente se aman o no. Y en el caso del último decanato de Virgo, no es. En el primer y segundo decanato salen limpios completamente, bien posesionados, bien dominantes, pero no malos. Felizmente, Virgo. Y cuando sale el cinco de oro dice, muy buena estrella, porque tienes buen corazón. Vamos con Libra ahora. Libra, oros, ermitaño. Libra, ¿te has separado o te encuentras solo desde hace cuánto tiempo? Bueno, estar solo no es malo, Libra, porque a veces hace que todo el aura, todo lo malo se vaya disipando. Sale el ermitaño. El ermitaño siempre marca una persona que debe andar solo, Libra, porque todavía no es el tiempo de amar, que debes basarte a otras cosas, a tu salud, sobre todo que por ahí han habido algunos malestares y sobre todo a controlar a ciertas amistades que en vez de ser tus amigos parecen que fueran tus dueños. Cuidado entonces porque pareciera que alguien te controla, te pisa o te domina. Vamos con Scorpio. No me como a nadie. Scorpio, si esto me dice que vas a hacer un viaje para poder jalar poco a poco a tu gente, a tu familia, a tu pareja de repente fuera del país. Scorpio está mirando hacia un cambio. El loco siempre habla de cambios, pero si yo pregunto en el lado amoroso, Scorpio, Scorpio, sobre todo algunas damas, cuidado porque van a destruir lo que tanto aman por ambición. Voy a sacar otra carta porque salió la torre. Dice que hay familias de Scorpio que van a tener cambios. Esto es cambio y esto es recontra cambio. Dos arcanos mayores que Scorpio va a tener que mirar en esta semana porque van a ser muy fuertes, pero yo te soy sincera. Scorpio siempre destruye todo para volver a construir algo más limpio y veo que vas por buen camino, Scorpio. Vamos con Sagitario. Sagitario, tú vives afuera del país. Eso indudablemente porque acá me sale fuera. El 2 de basto dice que tienes algunos problemas de convivencia y también algunos problemas que te embarcan sobre todo en la salud. Cuidado con la salud de Sagitario porque por ahí dolores de cabeza, dolores en las piernas, algunos remordimientos, golpizas de niños de repente, algún maltrato o algún estrago que ha podido dejar algo de tu niñez. Aquí sale la buena estrella para Sagitario, pero indudablemente te pido por favor Sagitariano que trates de ir al médico porque lo tuyo no es brujería, no es maldad, es salud. El 7 de copas señala que has sembrado un sentimiento limpio, puro, de repente son los hijos y que te va a dar buenos frutos. Capricornio. Capricornio sale el caballo de espadas, las copas y la luna. Uy, chui, chui. Dice acá, ten cuidado con algunos familiares que te pueden ver la cara y estafarte. Cuidado porque tu buen corazón, acá sale los amigos de Capricornio, salen las copas que es familia o amistad y el engaño, un engaño que te puede derrumbar o te pueden robar dentro de tu negocio porque tu buen corazón has aceptado a esta gente. Mucho cuidado con pegarte a amistades que de repente son extranjeros y te van a ver la cara. Esto habla de cariño, afecto, como que tú te ciegas Capricornio cuando tienes a alguien a quien ayudar. Por las copas simbolizo que es más familia, que puede hacerte algún tipo de jugada mala y puedas perder mucho en tu lado profesional. Vamos con Acuario. Vamos a ver Acuario. Alguien está pensando en ti, Acuario. Acuario, el dos de espadas. Cuando sale el dos de espadas y el dos de copas dice amor tibio, todavía sin raíces. Cuidado Acuario en el lado sentimental porque yo veo que más te miran por el bolsillo que por otra cosa. Sobre todo acá hay una mujer que te mira, Acuariano, más por ese lado y no por el corazón. Y por último nos vamos con Pisces. Pisces, le das la espalda a las trabas, le das la espalda a todo lo malo, le das la espalda a los cambios. ¿A qué mira, Pisces? Al estudio, a cambiar su vida, a ser más profesional, a estar más contenta, a valorizarse más, a quererse más. Así, como que vas a ser un mea culpa y vas a indicar qué hice malo para que todo el mundo se aparte o de repente yo tenga que mejorar mi vida. Estás yendo por muy buen camino. Bueno, avanza, quiérete y lucha, Pisces. Pero ahorita es mejor convivir que estar de repente enlazada con mucha gente alrededor hipócrita que se abusaba de ti. Ojo, Pisces. Bien, amigos, ya terminé con el horóscopo del amor, ya regresó la próxima semana con más novedades siempre por esta vía del diario Ojo.